¿Qué es loco que yo le dije compadre? ¿Pero qué o no? ¡Ahhh! Yo te lo digo aquí ¡Oye, oye, oye! Una bola ahí, una bola ahí, una bola ahí, me cayó mal Sí, mi hija saben así No, mi loco, me cayó mal, llama el médico ahí, mi loco No, no, yo estaba muy bien, pero vamos a tocar la colita Está bien, está bien, no me pepe Está bien Ah, no, no, jamé Ya casi no me pepe No me llamo, le llamo pa atrás Llamé ahí, lo llamo eh,oodle lljame ahí Llamé ahí a verlo cu, está bien y majo M 뭐야 ¡Oh,ing! ... que yo me llamo, yo limo co ¡Suscríbete! No se me pegue, no se me pegue No se me pegue, no se me pegue No se me pegue No se me pegue No se me pegue Oh my god No se me pegue No se me pegue Vamos Doc No se me pegue yo te lo dije a ti